6 y 12. En la victoria fueron capturados dos sujetos que se hacían pasar como cantantes ambulantes para, en realidad, robar en buses de transporte público. Su última víctima fue una joven a quien le arrebataron su celular. ¿Por qué te intervino? Por tratar de llevar un celular. No, por robar. No, por tratar, le has robado el celular. Cayeron cómplices en el delito Timón y Pumba. Cuatro de la tarde en el cruce de las avenidas Unanue con Manco Capa que en la victoria, Timón y Pumba, inseparables, aparecen con zampoña y guiro en las manos. Estos sujetos suben como cantantes a los vehículos de transporte público. Llevan su quena, su flauta. Y ejecutan su acto, por supuesto, robar. Una jovencita, una menor de edad, le roban. Y la actitud como roban es una actitud, pues, salvaje. ¡Párate, várate! La policía los venía siguiendo y fue por ellos. ¡Sube, sube, sube! ¿Nombre completo? ¿Me estoy preguntando? No, 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 no. Cayeron David Dionisio Huancahuayre, de 28 años, alias Timón. ¿Cómo queda? Estos sujetos están en el río y se tiene conocimiento que habían consumido sustancias tóxicas. ¿Están mareados? Estamos un poco mareados. Pero nosotros trabajamos en los carros, cantamos música. Pero mira, como el de mandarle, el pano está borrado, como este lo cuerpo. Y José Antonio Espinoza Quillay, de 26 años, alias Pumba. Ambos tienen antecedentes con hurto, hurto agravado. Han estado y han purgado condena en el penal. ¿Quién le ha arrastrado a la señorita? ¿Quién le ha arrastrado? ¿Quién le ha arrastrado? Yo le he sido, papá. ¿Tocido? Yo le he sido. ¿Entonces, fe? Por eso yo le pido mil disculpas, porque yo estoy un poco mareado, porque yo necesito... Tengo cuatro hijas, hermano. Yo he estado en el 2012 preso. ¿Preso? ¿Preso? Yo he estado en el 2012 preso. No me gusta estar preso ya, hermano. Quiero salir a ver a mi madre. Timón y Pumba volverán a cantar, pero ahora ante la fiscalía. Quiero salir a ver a mi madre. 6 con 15 minutos y un joven padre fue víctima del robo de su...